Dice que te va a extrañar, Jorge, Tatiana Cloutier. ¿Cómo va en cierre el día de hoy, que es el último de campaña de Ricardo Anaya, Jorge? También fueron cierres muy importantes donde los gobernadores panistas, o digamos de frente en el caso de Miguel Ángel Lunes, pues han desempeñado un papel muy importante de movilización, de apoyo, de solidaridad con Ricardo Anaya. Yo espero que hoy en Guanajuato suceda lo mismo y que lo que estamos viendo nosotros en el tracking interno de la campaña, que nos tiene a seis puntos de López Obrador, pues se vaya confirmando y que esta elección resulte ser mucho más cerrada de lo que mucha gente piensa. ¿Tú crees que se cierre esta elección, Jorge Castañeda, en tu experiencia? Porque además has participado en varias campañas, esta no es la primera, conoces muy bien, digamos, el pulso del electorado mexicano. ¿Tú crees que todavía tenga tiempo para cerrarse la elección de aquí al próximo domingo? No, no tengo dudo de que se cierre. ¿Cuánto se va a cerrar? Pues es imposible definir, yuría, son esas discusiones hipotéticas. Que yo entiendo que a los medios les parezca lo más interesante, lo más importante, y yo haría exactamente lo mismo. Pero pues a estas alturas lo único que puede hacer uno es ver las encuestas públicas, ver las de cada campaña, y cada quien sabe más o menos cómo vienen las cosas, y posponerse a especular si se va, puede cerrar lo suficiente, si esto es el otro o no. Yo veo dos cosas muy contundentes en todas las encuestas. Uno, si se está cerrando, no se está abriendo. Dos, Anaya es el único que le puede ganar a López Obrador, le trae muchos puntos de ventaja frente a José Antonio Milín. Oye, en la otra campaña dicen que no es cierto que los que están en segundo lugar son ellos, en la de José Antonio Milín. Pues mira, es un gobierno que ha mentido a lo largo de seis años, y Lidia, no veo por qué dejarían de mentir ahora. Y por supuesto, pues la campaña de Milín y el PRI, pues es el gobierno, es una elección de Estado, hay un partido de Estado nuevamente, han hecho una elección de Estado, y pues son mentirosos cuando gobiernan y son mentirosos en campaña. O sea, ¿tú ves algún motivo por el cual los que han mentido durante seis años ahora dejen de mentir? O sea, si tú ves alguna razón, dime cuál, porque me puedes convencer, pero no sé cuál sea. No, yo no veo ninguna, yo nada más comparto contigo lo que sale en las encuestas varias y lo que dicen en la campaña de enfrente. Jorge Castañeda, ¿algún último mensaje para quienes nos están viendo antes de que se acabe esta ventana de oportunidad para hablar con los potenciales electores? Ricardo Anaya ha sobrevivido a una elección de Estado, a un ataque y una campaña en contra suya por parte del Estado mexicano, como no habíamos visto desde 1994, y la elección de Estado que organizó Carlos Salinas a favor de Néstor Sevillo, no habíamos visto nada igual, sobrevivió Anaya, Anaya es el único que le puede ganar a López Obrador, es el que tiene el programa de gobierno de cambio, de transformación del país, más ambicioso, más audaz, más imaginativo, y es la persona que puede enfrentar los enormes retos que se le presentan al país, se le van a presentar al país en los próximos seis años. Creo que no hay de muchas sopas, está clarísimo. Pues ahí está Jorge Castañeda, te agradezco muchísimo estos minutos para esta emisión de Imagen Noticias, y pues mucha suerte el domingo, se la deseo a Tatiana, te la deseo a ti, se la desearé también al resto de los coordinadores de campaña, y bueno, pues lo evidente es, ¿qué van a hacer ustedes el 2 de julio, si acaso la elección, el voto ciudadano no los favorece? Bueno, de eso, ya lo veremos el lunes, yo prefiero no especular, no entrar en hipótesis que no podemos por ahora saber si son probables o improbables, mejor el lunes platicamos con muchísimo gusto. Te lo agradezco muchísimo, Jorge Castañeda, te mando un abrazo. Un abrazo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.